Música Mi nombre es Fernández Bucati Ildemaro Jesús Nací en Egido un 27 de diciembre del 61 O sea que no hace nada cumplí 59 años De estar aquí y bueno Agradecido nuevamente a la directiva de estudiantes Al profe Leo A todo el cuerpo técnico que está trabajando hoy en día Por esta oportunidad que se me da Algo que pues siempre soñé Que salí de estudiantes de media como jugador Y después pues radicarme un tiempo en Guayana Trabajar allá con equipos allá Volver a mi tierra y encontrarme con las puertas abiertas de estudiantes de media Para mi ha sido algo grandioso Orgulloso de pertenecer a la institución Que me abrió las puertas para mostrar mi talento en ese momento como jugador Y ahora pues me abre las puertas en otro rol Ya como entrenador Y pues súper agradecido con la directiva Con toda la gente que me ha dado el apoyo Los fanáticos en la calle Mi familia pues contenta, orgullosa De que haya vuelto a estudiantes Y el regreso mío a Merya definitivo Y encontrarme con estas sorpresas para mi ha sido lo más satisfactorio Aquí lo vi partidos de estudiantes cuando era un adolescente Y uno pues fanático de estudiantes siempre Mi familia siempre ha sido fanático de estudiantes Y venía a los partidos A veces me coleaba Lo que hacían los Todos los aficionados para ver un partido de estudiantes en esa época Ver esas grandes figuras Chazaro, Carpecio, Napilotri, Cheta Eloy Mantilla Quijada Torres Toda esa gente Todos esos grupos de jugadores Milillo Y después De estar aquí Sentado viendo muchos partidos O a veces en la cancha Recogiendo las pelotas Para poder un partido Terminé en la fila de estudiantes Y dando Ser compañero de todas esas figuras Que uno admiraba Fueron compañeros míos Entonces agradecido Porque también aprendí mucho de ellos Es una enseñanza grande Que nos dejaron Es caminar Así que a veces tengo A veces hablo con él Comunicamos Tienen que estar en la Argentina Nos comunicamos a veces Hablamos Y Muchas enseñanzas Nos dejaron esa gente Que pasó por estudiantes Año 81 Después de De estar en la selección Del Estado de Medio En la 80 Con el profesor Gilberto Amaya Se me dio la oportunidad Fuimos a un nacional En Puerto Puerto Ordaz Juegos Nacionales Y de ahí pues Fui llamado por el profesor Plasencia Para la selección juvenil En el año 81 Fui al suramericano Y de ahí pues hubo el contacto Este ya con la gente estudiante Pero Cuando vine por primera vez estudiante Y que empecé a entrenar No me quedé de una vez Hubo un impase Con el técnico Que estaba en ese momento Un paraguayo Profesor Arce Y un problema ahí Y me fui de estudiante Me fui Y me fui a la casa Al lado que era la ULA Ahí estuve con la ULA Dos meses Pero Nunca Este Me llamó la atención De jugar en la ULA Nunca hice el empeño Estoy trabajando Con ellos dos meses Después que el profesor Iván García Agarra el equipo En Uruguay Votan al profesor Arce Y agarra a Iván El equipo Lo primero que hace Cuando llega aquí a Venezuela Es ir a buscarme en ejido Y ahí entablamos otra vez Las conversaciones Y firmé con estudiantes Debuté Un partido internacional Contra Remo de Brasil El equipo estaba perdido 3-0 Me acuerdo yo Y entré por Vicente Flores En ese momento Y como de 25 metros Más o menos Hice un gol Perdimos 3-1 Pero hice el gol Y eso creo que Me impulsó un poquito más A llegar Y de ahí Se me hizo un poquito más fácil La llegada a mí a estudiantes Después hubo un partido Contra Cerro De Uruguay Y después Contra Fénix De Uruguay Este Jugamos esos 3 partidos Pero yo no podía Entrar al equipo Por problemas ya De papeles Había estado de fichaje Había jugado ya El Estadal Y no podía jugar Hubo un arreglo Había una cuestión ahí Hablamos con la asociación Y pude jugar El octagonal final A pedido De otro gran jugador Como fue José Carpecio Ídolo de la afición Me daban oportunidades Así Medio tiempo Con el equipo Y me entendía muy bien Con él Y él fue uno de los Promotores Para que me subieran al equipo Porque es verdad Que hacíamos una buena dupla Entonces de ahí Empezaron a hacer Los papeles Y pude jugar Y pude jugar el octagonal final Con el equipo Y esta es una afición Muy noble Muy O sea Ellos reconocen El esfuerzo Que hizo cada jugador En su época Lo estoy viviendo Hoy en día Después de tantos años En Puerto Ordaz El regreso mío aquí Voy caminando Por la ciudad Y la gente Se me acerca Me saluda O sea Yo pensé que ya No Es como si Viese tener un partido Y salgo al otro día Es lo que me está pasando Hoy en día Y yo a veces hablo Con mis señoras De que Lo que yo hice en estudiante Jugar fútbol Que eso Pero hoy en día Me estoy dando cuenta Lo que verdaderamente Yo hice en estudiante De media Por los cariños Que yo recibo De la afición Por todo esto Que me está pasando Por el momento Que estoy viviendo ahorita Con el apoyo Y la oportunidad Que me está dando La directiva De estar de nuevo En el club Y estar donde A alguno le gusta Que es el fútbol Nunca A mí nunca Se me tocó Cuando dejé De jugar con estudiantes Nunca Sentí el apoyo De decirme Mira Quédate Para trabajar En las menores O un trabajo En la parte De gerencia Cualquier cosa Nunca Y así pasó Con varios jugadores Entonces yo creo Que eso es una de las cosas Que tiene que retomar No son estudiantes de media Sino todos los equipos Del fútbol maenzolano De tomar Y rescatar Esos jugadores Que le dieron Mucha vida Al club Que lo llevaron A ser grande A darle otra vez La oportunidad De que Le vuelvan a vivir Lo que ellos vivieron Antes como va Pero que ahora Plamen todo Su conocimiento En otra área ¿Entiendes? Sería muy importante Y el crecimiento Del fútbol Sería mejor Porque el muchacho Que está llegando hoy Y el futbolista Que está en la área Tiene que conocer La historia Como todo Hicimos un equipo Emilio Campo En Mérida En Mérida La alegría que se daba En los entrenamientos La alegría que se daba en los entrenamientos La alegría cuando veníamos a hacer fútbol Nunca faltaba el impase de un jugador contra otro Porque eso siempre va a pasar Pero era como la misma adrenalina Que sobrellevaba eso Pero sabíamos manejar Había un grupo que sabíamos manejar A la gente que estaba comenzando Los que ya estábamos Este Ya Ya teníamos tiempo ahí En el fútbol Pues sabíamos llevar las cosas Y pudimos sacar eso a flote El profesor Iván García Que era el director técnico En ese momento El profesor Borrero Que era el profesor físico Supieron llevar Las cosas bien Y terminamos felizmente Campeones Llevamos la segunda estrella Después Tuvimos un subcampeonato Tuvimos tres años Con el mismo equipo Un plantel bastante bueno Jugador que venía Tenía que adaptarse A las normas de nosotros Entiendes De que aquí venía Era a poner A luchar A luchar A luchar Cada partido Y el que no estaba Pues lamentablemente Se tenía que ir Y eso era Nosotros lo enfrentamos así Y después con la gente de Táchira También empezó Esa Esa rivalidad Tan grande Tanto allá como acá Y era un gustico Ganarle A la gente de Táchira Y esa rivalidad Se formó Y era bonito Jugar esos clásicos Era bonito Tanto allá como acá Siempre me gustó Jugar en San Cristóbal En esa cancha Y irle ganar allá a Táchira Pues era para nosotros Lo más grande Y afortunadamente Pues Tuve la suerte De ser el máximo goleador De esos clásicos Todavía Con 12 goles Esperamos que algún día Pues algún Compañero aquí De estudiante De estudiante Supere mi marca Porque para eso Están las marcas Para superarlas ¿Entiendes? Y bueno Hasta el momento Tengo el registro ese Y vamos a ver En algún momento Sale el goleador Del equipo Después de ser un fanático De pasar A recoger pelota Para poder ver un clásico Y terminar jugando Ser compañero De esas grandes figuras Que pasaron por estudiantes Y después ser un referente De estudiantes Ser el goleador histórico Eso para mí Pues Me llena mucho De orgullo Y cada día Pues Siento más La camiseta De estudiante de media Porque Es de a mí De donde nosotros Arrancamos Y el merideño Siempre Aquel que se ilusiona A jugar fútbol Siempre tiene La misión De querer estar En el estudiante de media Algo que Como que Cuando uno nace Ya viene con Con el chip De rojo y blanco ¿No? De estudiante de media Ya no hay No hay otra camiseta Que el estudiante Siempre se ha mantenido Y seguir así Seguir así Olvida Porque estudiante Es un equipo Que Todo el pueblo de media Lo lleva muy adentro Y adentro Y sufre Por todo lo que le pasa Al equipo Eso sería bueno Recuerda Que fue campeón De 85 Para empezar A meter Ya a buscar La tercera estrella Involucrarlos A ellos También En el sentido De que Hay que buscar La segunda estrella Y nosotros Estamos preparados Para buscar La tercera estrella ¿Entiendes? Entonces No es malo Porque eso Anima A todo lo que nosotros Vivimos en ese momento Y ayuda para nosotros Buscar la tercera estrella Que es lo que nosotros Venimos a hacer Meterle al jugador Que va a hacer Del equipo De este año Es buscar La tercera estrella La tuvimos ahí cerca No se pudo Pero no está tan lejos Entonces nosotros Ese es el propósito Principal Es buscar La tercera estrella Y buscar Otra vez La competencia Internacional La tercera estrella